Gracias Brenda, muy buenos días, excelente jueves para todos, es momento de un avance del pronóstico del tiempo. Amanecimos con temperatura bastante fresca en el transcurso de esta mañana, 17 a 18 grados centígrados. Para esta tarde irán ascenso el termómetro hasta llegar a los 29 a 30 grados. Un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para esta jornada. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 20 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvia y la humedad en el ambiente de 27%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.